Bebiendo romo, con pila de mujeres Mi amor, la pena de quién no es como la de quién ¿Tú no dices eso? Ay, de dónde estamos en vivo Tengan cuenta que el programa que se hace de tres es mucho más interesante Sí, y los backstage los deberíamos subir algún día en YouTube Caemos presos Para que la gente caemos presos O nos hacemos súper virales, qué rico O si no son otros los que caen presos Oh, hablando de caer presos La pitoniza podría tomar acciones legales en contra de mi ex cirquera Tu amiga, mi amiga, nuestra amiga Yo no la conozco Tamara Martínez Ok Tamara Martínez ha amenazado a la pito en dos plataformas diferentes Una en Fugaraté y otra en el programa de Jessica Pereira Tamara dice que está dispuesta a coger años de prisión Con tal de hacer justicia con la pitoniza Y enfatizó que no dije que años de prisión por una demanda Que ella, mi amor, cogería cárcel porque sería tú a tú Face to face O sea, prácticamente la amenazó de muerte Y dijo que cogería 30 años Que es la pena máxima O sea que la quiere matar Mira, yo amo a Tamara y ella lo sabe Y también a la pito Pero siento que estamos llegando muy lejos con este Espérate, devuélvete ¿Tú amas a quién? ¿Me repiten? A Tamara la amo ¿Y? Y a la pito también Ajá Tami, estás llegando muy lejos La pito no ha dicho nada de ti Yo que la amo Te puedo decir que ella aquí no ha dicho, no ha dicho nada de ti No sé de dónde es que sale el meollo de tu molestia con el pájaro que no te ha hecho nada Y mencionó, mencionó la parte como que de sus pastillas también Como que de su negocio Porque está bien, cuando Tamara estaba aquí que la pito decía Ay, loca, que no sé qué Pero eso fue hace mil años y ustedes se perdonaron que hasta aquí después hicieron un programa Sí, aquí en Los Dueños del Circo, Aris y Sandra quizá lo vivió un poquito también Porque desde hace poco tiempo es que están un poco más relajados Y lo hablo es porque yo hasta hace muy poco tiempo fue que vine a pertenecer al grupo de Whatsapp de Los Dueños del Circo Porque eso era el diablo Que de paso yo me salí y él me volvió a entrar Entonces esa personalidad es candente, mi amor, picante Entre el 2008 y 2000 qué, 22, eso era el diablo, en ese grupo se decían cosas Yo recuerdo una vez cuando estaba Tamara y Karen Yapor, eso se decían unas cosas espantosas Cuando Ronnie Jiménez comenta que aquí en Los Dueños del Circo se le hacía mucho bullying No se refiere al programa como tal, era el maldito grupo de Whatsapp Al maldito, eso sí Y como ya están ustedes la verdad, Lee David, trabajar en un ambiente donde todo el mundo se odiaba No, era chulo, verdad, porque no era que todo el mundo se odiaba Sino que se sacaban los trapos al sol con verdades y un humor muy negro Entonces Tamara siempre perteneció también a ese relajo que continuó durante mucho tiempo Que después de los años a Tamara le afectara más Lo que la pitonisa decía, ella está en su derecho también Y yo lo comprendo perfectamente Pero la pito, ayer o antes de ayer, te respondió Tamara Y creo que no se metió con la comida de tus hijos, o sea, con tu negocio Creo que fue Tu respuesta un poco desproporcionada Porque tú a la pito la amenazas prácticamente de que la vas a matar Y la pitonisa De proxeneta también Ajá, la estás acabando de proxeneta Como que él me piolea a mujeres Y también la pitonisa está en su derecho de defenderse ante esas amenazas, creo yo Claro Tú sabes, yo no conozco muy bien a Tamara Pero siempre la he conocido como una tipa chispiante Inclusive hablar como marca de los sueños del circo y mencionar a Tamara es lo mismo Tamara es una estrella y tiene un sentido de humor excelente Exacto, como sanduilera y como si fuera excelente Pero fuera de eso, en los últimos días la he sentido muy violenta Con un punto extra a lo que ella hacía aquí Para tratar quizá de superar a Amelia en el fogonazo Pero será, no entiendo No lo sé, pero yo siento que a mí me, o sea Tenemos varios campos abiertos La demanda con Gaby Que ella tiene que enfocarse El tema de subsanar lo pasado con lo de Emilio Con su pareja, ajá Entonces yo siento que ella tiene algunos frente al negocio de los niños Yo no quiero verla a ella en una situación donde no pueda manejarlo todo por querer un poco más Siento que ella se está extralimitando con eso Yo siento que estás entupida, bien O sea, porque Tamara tiene una boca que todo el mundo sabe que donde ella pone el ojo pone la bala y genial Pero no, aparte tú estás haciendo eso en programas que no son tuyos En lugares donde el beneficio se lo lleva al dueño del programa, no tú Porque le tiene parado el programa a Luinny cuando Amelia no va y le tiene parado el podcast a Jessica Cuando pasó lo de Gaby, Luinny se echó a un lado y fue en su plataforma Dijo, aquí no vamos a hablar más de eso, si tú quieres lo subes tú Te dejó sola Te dejó sola Entonces, ante estas acusaciones, no quiera Dios, Lapito te demande ¿Verdad? ¿Qué tú crees que va a hacer Jessica? ¿Qué tú crees que va a volver a ser Luinny? ¿Te va a apoyar? Si ya alguna vez te echaron, Luinny te dio la espalda Hay que pensar, hay que pensar Tú dices, entonces recomiendas que Tamara monte su podcast sola Para que sea responsable de todo lo que diga Y entonces tenga, entonces las ganancias Ella misma es todo lo que diga Claro, porque si tú vas a ser así de desbocado, puedes ganar a tú el dinero No se lo dejes a otra gente Y otro punto tienes tú también, Alida B Yo Claro, tienes otro punto, mi amor Cuando tú dijiste que esas conversaciones que tenían eran de antes O sea, que no es en la actualidad que la pitoniza se ha puesto a discutir con Tamara Y ella está sacando cosas viejas Ahora yo te digo algo, yo no soy de las personas que me gusta ser abogado de nadie Porque cada quien es responsable de las vainas que diga Todo eso lo he aprendido en las 89 demandas que he tenido De las cuales he ganado 88 y una solamente la tengo en curso, mi amor Pero vamos a ir bateando Vamos a escuchar lo que dijo Tamara para que ustedes identifiquen si existe o no Algún tipo de amenaza Tíralo Júntamele a Tamara si en algún momento, mi amor Yo le dije, Tamara, hay un hombre que quiere salir contigo Eres Celestino, lo eres Entonces tú conmigo no puedes hacer amistad porque yo no soy Métete con el diablo y no con mi negocio Oye bien Con el diablo y no con mi negocio Oíste Para yo estar donde yo estoy, para ganarme lo que yo tengo Yo tuve que golla mucho la yuca Hijo de la gran Ahí sí yo me voy a desgracia Cuando tú te metes con mi negocio Y con la comida de mis hijos Ahí tú, va a ser la última vez que tú te vas a meter con un agente pitonista No te estoy hablando de demanda Yo voy a coger par de años contigo Porque todo en el medio, todo el mundo sabe que la pitonista Beneficiarse del sexo, de la prostituta Eso es ilegal Y la pitonista hace eso La pitonista presenta a mujeres a hombres por cierta cantidad de dinero Sí tengo muchas conversaciones y capturis de la pitonista Proponiéndole negocios sexuales a mujeres Con la pitonista va a terminar feo Si yo me busco un problema por acusarme a mí de cosas que yo no he hecho Y él me afecta a mí económicamente Por mi madre que hago 30 Bueno, la cosa está fuerte Quizá Tamara se sintió mal Porque la pitonista dijo que Tamara una vez trajo un maletín cargado ¿De qué? Creo que era de dinero Entonces ahí es donde Tamara comenta también Porque la piton... La pitonista tiene la boca como un tirapiedra Y Tamara también Entonces yo siento que es como una guerra de fuerzas Pero podrían solventar esto muy fácilmente con una llamada entre ambos Hagan un acuerdo de paz Pero quizá... Una tregua Eso lo podría hacer la pito Pero yo siento que Tamara anda detrás del último, vio Detrás del último Ya no le importa ni le interesa Porque inclusive Esas acusaciones que ella hace son de la antigüedad Ustedes siendo Jessica Pereira Que es íntima amiga de la pitonista Hubiesen permitido Y hubiesen difundido Esas declaraciones de Tamara en su programa Jessica Pereira es la mejor amiga de... ¿Cómo que se llama la bolerita? De Yamile Yamile Valdez Y a Amelia Alcántara Cuando Jessica le preguntó ¿Quién no le gustaba? La primera que mencionó fue a Yamile Y Jessica se quedó Tía, tú sabes que yo te quiero mucho Pero run a lo you like Run O sea que Jessica, mi amor Puede ser amiga Pero ella está detrás de su efectivo De su beneficio Ni Luini Ni a lo foque Ni Wilson Ni tú, Ali y David Andan limitándose a nada, mi amor Detrás de sus views ¿Nosotras por qué no nos hemos querido bajar? Y en eso si no lo... Mira Yo creo que el único Óyeme El único dueño de plataforma Que sí cuida realmente sus talentos No es verdad Sí, yo creo que si dicen algo muy feo de ustedes Que sé que no es verdad No lo colocaría Y si nosotras nos bajamos aquí Y David Que se dé orgánico ¿Tú lo subirías? Depende Si ustedes me dicen No lo suban No lo puedo subir Ah, ok Porque ya me lo pidieron Sandra le hizo una entrevista en Enrique Donde me habló barbaridades de mí Y ella me dijo Ali, edité tal y tal parte Y yo le dije muchas gracias Muy bien Sí Porque eran verdad o eran mentiras Las barbaridades que dijo de mí Eran mentiras Pero yo no soy parte de su pasado ¿Era verdad o eran mentiras? No, no, no No mentiras Ella dijo Yo no puedo permitir Que se hable Que salga esa falacia No, lo que pasa es Que en ese caso Ambos Hacen parte de mi vida ¿Me entiendes? Aparte de este trabajo Entonces yo no quiero que ninguno de los dos Se sienta afectado por el comentario del otro Claro ¿Me entiendes? Entonces para mí es importante que ambos estén cómodos Aparte de que Enrique tiene su historia Pero tú también tienes su historia El punto aquí con Tamar y la pitoniza Es que Si ya van a decidir a llevar esto Ante instancias legales Pues metan mano Porque tienen siempre la posibilidad De dialogar De hacer las paces Pero si ustedes se quieren seguir yendo Paboyos, mi hermano Ahora A la Pito Le están haciendo una campaña sucia Muy sucia En muchos programas Y me gusta que la Pito tiene la boca como un tirapiedra A continuación vamos a ver un video De una llamada que recibió la pitoniza En el programa de Jessica La llamada se le hizo A Giancarlo de Actívate con los Famosos Y Fogón Que no dijo absolutamente nada Le ponchan la cara ¿Y tú sabes lo que le dice la Pito? ¿Qué le dijo? Go, go, go Se atrevió a decírtelo Pero no es mentira tampoco No, es rico también ¿Qué es eso? Mini mensaje gratis Vaya Aceptarlo Pito Nunca te han preguntado a ti Por la Chanti Ni por Fogón Eh No Creo que van a estar preguntando Por lo menos Por lo menos Las personas amigas mías Que me han preguntado Es porque tienen buen gusto Porque dicen ¿Quién me va a preguntar por Chanti? Aceptarlo Pito Nunca te han preguntado a ti Por la Chanti Ni por Fogón Eh Eh No Creo que van a estar preguntando Por lo menos Por lo menos La Go, go, go Es lo que dijo Fogón ¿Tú entendiste? Claro que entendí La Pito es que me Dilo que dijo Fogón Ahí, dale Ponchame a Sandra Para ver si se entiende Lo que dijo Fogón Es así Usted no le sale bien Ven Ya a mí me salió bien No, tú lo dices bien ¿Te entendió? No, porque ella lo dijo Pero todos sabemos Una cosita negra Aquí en la boca Mira, a mí no hay quien me quite Que el Fogón Usó la excusa De los de la Pito Países del director El show Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ella se quería ir de directo Y lo otro es La Pito es tremenda Porque la Pito lo que le quiso decir Es que ni ella ni Shanti Venden Que son feas Que son feas Y yo me iba a preocupar Porque si lo que Tamara Estaba diciendo de Pito Pito nunca me había dicho nada Nada Yo digo O la Pito es una tonta O yo soy bien fea Que no le han preguntado Pero aquí la Pito dijo también Que ni Verónica Que es la bomba sensual Ella nunca le había presentado No, yo no creo eso De verdad Porque quien le presentaba A los hombres a Verónica Era Ay, yo no me acuerdo ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? Mira mis hijos No, pero no es mi amiga Y mi hermana No puede permitir Que hablen mal de ella Ni yo mismo Mira Pito Lleva esto Entre las últimas consecuencias Tamara Lleva esto Entre las últimas consecuencias No puedo con el banner Tamara Se te fue la mano Fogón llama Metro La Máximo Gómez A la Pito Con mini mensaje gratis Fogón llama Mini mensaje gratis A la Pito Correcto Ahí está